... Nos encontramos aquí en la calle Sarmiento, entre Rodríguez Peña y Sargento Cabral. Estamos ante la presencia de una obra vial de arreglo de la mitad de calzada de la calle Sarmiento, lo que está ocasionando un tumulto de tráfico importante en una hora pico. Por eso le avisamos, y esto es un servicio para toda la gente que circula por este lugar con sus vehículos, que lo haga con precaución o que tome algún camino alternativo, debido a que esto va a deparar varios días. Repetimos, un trabajo que está realizando la parte vial del municipio de San Miguel y que tiene que ver con el reasfaltado y la solución de un problema de rotura de la calzada. Esto está ocasionando un cuello de botella aquí para el tráfico que pasa por esta calle Única Mano hacia Muñiz. Y decíamos, en una hora pico como esta, se produce un terrible embotellamiento y las demoras y las molestias que trae aparejada esta obra. No hay ninguna señalización, solo algunos conos que vemos aquí, pero, como decíamos, hay un solo carril, el resto está ocupado por autos estacionados y también por esta obra de arreglo de la calzada de la calle Sarmiento entre Rodríguez Peña y Sargento Cabral aquí en la localidad de Muñiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!